Resulta que Pepillo Origel estuvo con Jordi Rosado, ¿no? Oye, que hay muchas cosas que a mí... Pepillo Origel estuvo con Jordi Rosado. A mí hay cosas que de repente me impresionan mucho que la gente sea así, la verdad. ¿Cómo, cómo? Pues, por ejemplo, Pepillo en la entrevista habla hasta con cierto asco y desdén de ser reportero de espectáculo. ¿En serio? Sí, checan la entrevista cuando está hablando de que, no, yo nunca fui reportero, ¿qué te pasa? Ah, como con... No, 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 yo siempre estuve en un escritorio así muy bonito y muy nice escribiendo desde ahí. No, 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 no. Lo dice con un desprecio que digo, órale, órale, bueno. Es un niño bien de toda la vida, de allá de Guanajuato. Bueno, eso de niño, pues ya hace mucho tiempo. Bueno, pues, pues, persona bien de toda la vida, ¿no? Es persona bien de toda la vida, de tener buena, buena situación económica. De hecho, chéquense también en la entrevista. Bueno, es que yo analizo mucho cómo, cómo se comporta, ¿no? Este, en toda la entrevista se la pasa siempre hablando de que todo mundo es feo comparado con él. Ok. Todo el tiempo está diciendo, es que es feo. Y es que me dieron un trabajo de mesero porque yo estaba diferente a los demás. A los demás, mmm, así dice. Ahí está la entrevista, ¿eh? Yo no estoy mintiendo, ahí está, véala. Y todo el tiempo lo repite y lo repite. Dice su, órale, órale. Y aparte él sigue diciendo que él está en este momento, sigue siendo muy guapo. Ajá. Bueno. Pues qué padre. Mucha autoestima. Qué padre. Mucha autoestima y mucho clasismo. También. Mucha cosa, mucha cosa de, ya con Pepillo siendo Pepillo, ¿no? Pero pues dice que fue mesero donde queda el clasismo, hombre. Pues, pero Pepillo siendo Pepillo. No, a mí no me sorprende mucho, la verdad. Bueno, total que contó la época de Ventaneando. La época de oro. Fíjate que primero se pasó a refinar a Alberto Ciurana. No. También. Dice que Alberto Ciurana era su paisano. Porque para ti el otro día se lo acabó. Alberto Ciurana era su paisano. Entonces dice, siendo paisanos, Alberto Ciurana nunca me ayudó en nada. Antes de Ventaneando. Antes de Ventaneando. Y después de Ventaneando. Él cuenta que él se va a Televisa porque un día hace una fiesta y en esa fiesta va Emilio Azcárraga-Yan. Y entonces Emilio Azcárraga-Yan le dice, si yo tomo el poder en Televisa, tú serás de los primeros que voy a contratar. Entonces un día le habla a Alberto Ciurana y le dice, oye, hablo de parte, no era cosa de él, hablo de parte de Emilio, de que te quiere Televisa. Y entonces ahí es como lo contratan, pero era por orden del mero 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 jefe, ¿no? Y luego dice Pepillo que él acepta irse, pues, con una condición. Y entonces yo digo, ay, mi Judas se atrevió a tanto, porque la condición fue, acepto irme, pero me llevo a todo el equipo de producción. De Pati. Él fue el que desmanteló a Ventaneando. No fue Alberto Ciurana, como dijo Pati Chapoy. No fue Carmen Armendariz. No fue Carmen Armendariz, fue Juan José Origel, el que dice, yo me voy con esta condición de traerme al asistente, al de la redacción, al de, a todos, a la productora, a todos. Dice que él fue, hizo la propuesta, los reunió y todos empezaron a decir, pues sí, claro, pues a billetazos, como no. Obviamente todo el mundo ve por sus intereses. Si él llegó y les dijo, les vamos a pagar el doble en Televisa, pues, ¿qué iban a decir? No, y aparte es Televisa. Claro. Y entonces Televisión Azteca también era como un experimento. Sí, estaba iniciando. Televisa ya estaba consolidada. Claro. Televisión Azteca estaba empezando, no sabían qué iba a pasar. La propuesta sonaba choncha para todos, incluyendo para él, ¿no? Y entonces por eso es que se lo lleva. Pati Chapoy siempre ha dicho y ha dado a entender que fue Alberto Ciurana. No, el que pide el desmantelar Ventaneando para llevarse a todos porque dice que él quería llegar seguro a Televisa. No quería llegar y que le asignaran un productor enemigo, un asistente enemigo. No, él quería ver cara conocida y por eso se lleva a la gente. Así fue. Así lo dijo, tal cual. Y luego dice y se queja de lo que se queja Aurora Valle, de lo que se queja Tala, de lo que se queja Marta, que al salir reciben un ataque feroz por parte, en este caso, de Bizoño. Dice que él nunca lo ha dicho, pero que Bizoño lo atacaba muchísimo, que Bizoño se burlaba muchísimo de él, que Bizoño realmente lo agredió y que le dolía por los comentarios, sobre todo de la sexualidad, porque en ese en ese momento todavía su mamá vivía y era lo que le podía. Y él dice nunca lo he dicho, pero Pati y Daniel, pues sí, me dieron con todo. Y además tengo entendido que Bizoño y que Origel llevó a Bizoño aventaneando. Es correcto. Entonces es doble traición. Es correcto. Y además, pero yo digo, es que a mí como me encanta mostrar las dos partes de las historias, no me gusta irme con una sola versión. No me gusta yo entonces mi mente se fue a así de Rewind y me acordé, pues que él también tuvo lo suyito, no? Que él también en su momento dijo que Pati Chapoy se daba escapadas con Sergio Andrade y que entonces yo digo, bueno, él también dijo cosas muy graves de Pati. O sea, hoy él hoy él un poco se victimiza y dice pobrecito de mí, pero Pati Chapoy es una señora casada desde hace muchos años. Y si tú dices que se daba escapadas con un hombre buscado por la justicia y además que hombre, bueno, se le puede decir hombre a ese señor. Este, pues me parece durísimo también. O sea, vamos a ser justos, no? También era muy fuerte que en Televisa, en Televisa, en su programa, Juan José Origel haya dicho una cosa así. Así está fuerte. Ah, muy fuerte. Vamos poniendo las cosas justas. Vamos, o sea, vamos diciendo que. Pero lo peor es que se llevó a todo el equipo y quién sabe si la Chapoy se está enterando en este momento y entonces se le esté cayendo otra vez la venda de los ojos con Origel. Exactamente. Eso es eso es lo que se me hace tremendo. Y luego, bueno.